Yo a veces me volteaba y le decía a mi mamá, mi mamá yo no sé por qué mi papá no se separa de ti, eres hartísima, qué señora tan jarta, Dios mío. Y luego me volteaba y le decía a mi papá, eres insoportable, o sea, mi mamá de verdad está pagándose una promesa. En mi casa siempre hubo alegría, siempre hubo la capacidad de reírnos de nuestras desgracias, de nuestros malos momentos, de los conflictos, siempre una risa aliviaba el ambiente, nunca hubo susceptibilidad. O sea, cuando yo me di el primer beso por decirles algo, eso fue contra un poste que había al lado del edificio de mis papás, donde vivíamos. No, yo chupé trompas, yo no sé, dos, tres horas, yo no sé. Aleja, dices que has venido, que vienes de una familia disfuncional, ¿cómo funcionó esa disfuncionalidad para ustedes? Es decir, cuando tu papá y tu mamá se separan, ¿qué pasa en la vida de tu hermano y la tuya? Ah, maravilloso, porque fue un alivio. O sea, así de terrible era. No es que fuera terrible, nosotros no crecimos en un ambiente conflictivo ni conflictuado. Eso es muy importante. Crecimos en un núcleo absolutamente recogido de contención amoroso, sin humedades, sin grietas. Fue una familia muy bella. Y yo tengo los mejores recuerdos de mi infancia y he mantenido siempre una total gratitud frente a mis papás que se las he expresado de todas las formas posibles. Yo me he equivocado en muchas cosas en mi vida, jamás como hija. Y eso me doy el mérito y el crédito y me lo autorreconozco. Soy la mejor hija del mundo, como ella es la perra más linda del planeta, punto. Entonces. El que lo entendió, lo entendió. Entonces, cuando mis papás se separaron, ya yo tenía 21 años, mi hermano es cuatro años menor que yo, ya estábamos grandes. Y éramos muy conscientes de que eso iba a distensionar el ambiente y que era lo que debía pasar por el bien de ambos. Entonces, no fue una cosa traumática, obvio. Deja de llorar y deja el show que aquí no hay novela. Entonces, no fue una cosa como, ay, y mi papá se fue y nos tocó dividirnos las casas. No, para ese momento yo ya vivía en Boston, estaba estudiando en mi universidad, venía aquí de vacaciones. Fue una cosa dentro de todo en un marco apacible, amoroso. Mis papás hoy en día se hablan, procuran por el bienestar del otro. Pero llega un momento donde las parejas sencillamente pues no operan más. ¿Y tú crees que ellos, perdón, Cris, ¿tú crees que ellos tomaron esa decisión, digamos que pasado tanto tiempo, por ustedes? Es decir, ¿eso fue una decisión que se retrasó por ustedes? Sí, sí, se retrasó por nosotros, pero en realidad no por nosotros, sino por lo que ellos pensaban que nosotros podíamos sentir, ¿no? Era otra generación. También había un contexto religioso que no es el que opera hoy en día. Entonces, mi abuela materna, sobre todo, adoraba a mi papá, adoraba al yerno. Entonces, ninguno de los hijos se había separado. Y pronto mi mamá decir que se quería separar era fuerte. Había unas creencias en torno a eso. Y era un poco la generación del aguante, espérese a ver, ¿cierto? Y pues yo entiendo, ustedes que son mamás, que cuando hay unos hijos en la mitad, de todas maneras, tomar una decisión de separarse no es fácil. Eso dilata, eso extiende, y también se mezcla muy fácil. Y Zapita hasta que dé. Hasta que dé. Entonces, se mezcla muy fácil el amor con sacrificio. Cuando ya ellos tomaron la decisión, nosotros mismos les decíamos, ¿pero por qué no lo hicieron 10 años antes? No había necesidad. Los hubiéramos apoyado siempre y hubiéramos tenido un marco muy sano también. Pero los entiendo, los entiendo. Y tampoco es que fuera una cosa invivible. No. Eran diferencias irreconciliables, que es distinto. Eso era lo que yo quería preguntarte. Porque para esa época, Aleja, ustedes, no sé si tú y tu hermano hablaban de eso, de qué era lo más sano para esta familia, que digamos que hoy en día es más común. Y cuando esto empezó, como que uno se asombra y decía, pero estos dos cómo son amigos después de separarse y todo lo que viene después de eso. Y saber qué era lo más sano realmente para todos, para los hijos y para los papás. ¿Ustedes eran conscientes de eso, tu hermano y tú? Sí, muy conscientes. Porque como te digo, crecimos en un ambiente donde todo se hablaba y todo se decía. Yo a veces me volteaba y le decía a mi mamá, mi mamá, yo no sé por qué mi papá no se separa, que eres hartísima. Qué señora tan jarta, Dios mío. Y luego me volteaba y le decía a mi papá, eres insoportable. O sea, mi mamá de verdad está pagando eso una promesa. ¿Qué pasa? No más, no más. Y eso todo, increíblemente, terminaba en risa. En mi casa siempre hubo alegría, siempre hubo la capacidad de reírnos de nuestras desgracias, de nuestros malos momentos, de los conflictos. Siempre una risa aliviaba el ambiente. Nunca hubo susceptibilidad. Por eso a mí me cuesta o me ha costado tanto trabajo entender la susceptibilidad del otro. Y he cometido tantos errores al pasarme tres pueblos porque doy por hecho, pues que la gente tiene esa misma apertura. Y no, uno no se puede tomar esas licencias. Y eso lo he aprendido en el camino cuando he cometido tanta torpeza también. Pero yo tuve mucha libertad. Entonces, las cosas se decían. O sea, cuando yo me di el primer beso por decirles algo, eso fue contra un poste que había al lado del edificio de mis papás, donde vivíamos. No, yo chupé trompas, yo no sé, dos, tres horas. O sea, yo no sé. Eso no había un mañana. Y entonces yo había dicho que me iba para cine. Y yo nunca me fui para cine. Yo me quedé por ahí cerca en esas. Cuando subí, pues por supuesto, tenía los labios inflamados. Y entonces llegué a la casa. Y lo primero que me dijo mi papá fue, pero estuvo buenísima la película. O sea, ¿de qué era la película? De un pescado y me hacía así. Porque esto era, yo llegué, o sea, era floreada la boca como una crispeta. Y mi mamá, qué culi cagada tan mentirosa. ¿Por qué no nos dijiste que te habías ido a chupar trompada? Porque así en mi casa se dicen las cosas como son. Al culo se le dice culo. No era, ay, le rasca la colita y le peló. No, se le peló el culo. ¿Qué crema se le va a poner a la niña? O sea, todo se ha dicho como es. Entonces yo me moría de la risa. Y claro, me veía pillada por mis papás en todas las mentiras. Porque yo he sido mentirosísima. Yo soy mentirosísima. Entonces me cogían en todas mis papás. Los novios y nunca me cogieron. Nunca. Les puse cacho. O sea, una mentirosa en la casa. O sea, una mentirosa en la casa.